con cariño no, no, no ah, usted también lo dice licenciada, de su columna de su columna que te pasa ya tu columna su columna que y vos dos ¿sí tu columna? que chico, tito no, 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 no estoy preguntando por ella ay, viste de que me estás pidiendo no, 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 no va a venir el teléfono si, va a ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo le va? ¡Qué gusto saludarlo! Son las 6 de la tarde con 5 minutos Y como siempre, usted está sintonizando el Voce 50 de AM, está en su programa Conciencia al Aire Nuestras líneas telefónicas están a su disposición, 3647-8383 y 3647-7481 Y hoy me está muchísimo gusto saludar a mis compañeros, a los catarones, políticos, periodistas, amigos, modelos ¿Cómo estás? Bien, Aya, con el gusto saludarte y a todo el auditorio de Conciencia al Aire Este que es, o sea, miércoles, miércoles se va a dar. Miércoles 16. Cuídate nomás. Y va a estar interesante el programa, de verdad, no se vaya, no se aleje del tener prendida esta estación La década dos y cincuenta, porque, mire, va, se va a interesar, el ande el pleito de los señores del Atlas Vamos a tener uno de los aspirantes a la presidencia de ese club de fútbol tan afamado Del alma, del corazón de Nadia, por cierto Bueno, pues este... Sí, sí, tú lo quieres ver Sí, no, yo lo quiero bien y bueno, va a estar aquí el señor Rubén Romero En un momento, vamos a tratar con él, por supuesto Y bueno, pero tiene más interesante sabido, por esto Mucho Mucho, sigue el pleito directo con el Ayuntamiento de Guadalajara, el presidente municipal Y ahora, bueno, pues declara el gobernador de Diana José Moreno Por allá anda, ¿verdad? Allá anda, sí, sí Y por allá anda también Gabriel Sí, nuestro director A ver si lo lanzamos El Gabriel Ibarra anda allá en la Rosa Moreno Porque, oye, algo que hay que decirlo, ¿no? Un reconocimiento A la señora Alma, este, un reconocimiento que le dieron, a ver si podemos enlazar Yo creo, pues, de esa lucha que está haciendo por Es porque se tenga una vida más tranquila Sobre todo los accidentes reales y todos estos que Que a fin de cuentas alteran a la sociedad Alteran a la población Y yo creo que, tal vez es de eso, de su lucha social Que por tantos años ha hecho Alma Chávez Según Sí, yo creo que quién lo va a hacer O qué, en qué conozco este reconocimiento Bueno, vamos a tratar de dialogar con él Y bueno, pues allá anda también el gobernador Emilio González Márquez Y dice que, pues, él apoyaría el proyecto del tren eléctrico Que dice el señor Aristóteles Sandoval Pero, pues, comenta que no se engañe a la ciudadanía Porque este proyecto, bueno, pues, lo tienen que utilizar Pues, si acaso es el golpeceo político, ¿no? Ya está uno y el otro, otro y el uno Y está descalificando Entonces, para mí no para mal, pero Eso es, también va a estar la colaboración De el señor Manuel Espino El expresidente El expresidente del Partido Acción Nacional Que tiene colaboración aquí Interesantes sus comentarios Y vamos, este, comentar Bueno, pues, ante el anuncio hecho por el alcance Y la guitarra y la guitarra Y la guitarra y la guitarra Magdalena y barra Magdalena y barra Y la guitarra y la guitarra Y la guitarra y la chocolate Y la guitarra y la chocolate De café Bueno, pues, dice que Ante el anuncio hecho por el alcance Capacitiva del Hotel Sandoval Con los avances del proyecto Tren eléctrico, subterráneo El gobernador de Jalisco Pues, afirmó que Hace momentos no se hizo tal Que abiertamente dijo Que a pesar de que El gobierno municipal Sandoval se ha dedicado A bloquear sus proyectos Eso sumará a los que haya Importantes, pero que pide Que no se engañen Mi posición es sumarme A las iniciativas Ah, por lo del matroduro Pero si ellos bloquean todo Mi posición es sumarme O sea, que le bloquean Su proyecto de la diestra Y platicamos Si quieres, Nadia Entramos con la señora Alma Chávez-Gut Quien está, repito Creo que en la voz de Moreno San Juan de los Lagos Ahorita nos va a confirmar Felicitarla de antemano Ante este reconocimiento Que le dieron Y nos va a platicar A qué y de qué Se trata Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien Muy bien Y ustedes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Este dice el reconocimiento? ¿De qué fue? Alma ¿De qué es el reconocimiento? Alma Se está cortando Creo que va Se está cortando la llamada Yo creo que va en movimiento ¿Es por celular? ¿Es por celular? Sí, pero va en movimiento Va manejando Bueno Vamos a tratar Nuevamente De hacer el enlace A lo mejor ya vienen de regreso A Guadalajara También Bueno, si no Le pedimos a quien haga La llamada telefónica Que le tira los datos De dónde están Que fue el reconocimiento Si acaso no podemos hacer el enlace A lo mejor ellos no están oyendo el mercado En el radio del carro Posiblemente están Estamos enlazando otra vez En el transcurso de esto También el señor Manuel Espino Si no entra con la señora Alma Mientras con el señor Espino Sí, vamos a tratar Bueno Pues resulta que sigue directo Esta problemática Y este enfrentamiento Abierto entre el gobernador Y el ayuntamiento de Guadalajara Y bueno Abierto y total O sea, directo Abierto Frontal De adevera De adevera Que es este Esta Pues negativa, ¿no? A todo lo que se propone En el ayuntamiento O de Guadalajara ¿Qué ganan? No sé ¿Qué pierden? El CICE Perdemos todos Bueno Lo que también está Ya se impuso Es una multa De 120 días Al titular De la Secretaría de Finanzas Martín Mendoza Porque no le iban a hacer nada Por desacatar La medida cautelar Que le ordenaban La inscripción de la venda Ya le mandan Una multa De 120 días Pongamos A 60 pesos Bien De 50 días 50 días 60 días 60 días 60 días 120 días Ah, ¿120? 120 Con mil 6 mil pesos Pero ¿tú qué se lo pagas? Porque ellos saben lo que quieren ¿Qué? Si no te hacen La dinámica Si desacatan una O donde esté una ¿Tú crees que lo van a pagar? y de sacar tan mal si? si con todo un reconocimiento de los humorismos de las mujeres de Jalisco humorismo humanismo 2011 ya está quien? Alma? el licenciado Alma el señor Alma de nueva cuenta ahora si esperemos díganle al señor que trae ahí conduciendo que se dejara tantito les recomendamos para que no se corte porque a lo mejor la radiobase se mueve y se corta pero Alma ahora si escuchamos gracias orígese a la orilla como dicen desde el tránsito orígese a la orilla pues felicidades Alma no al contrario gracias a mi y a todas las personas que han apoyado el movimiento para salvar vidas de promover siempre todo lo que hacemos apoyarnos en la reforma creo que es un premio para la asociación y para la sociedad porque estamos creando políticas públicas para que no no eran tantos jóvenes en el movimiento social y en el nacional porque ¿quién otorga este reconocimiento Alma? lo otorga el Instituto Jalisco de las Miseras del Gobierno del Estado de Jalisco ¿y por qué hay en Lagos de Moreno? bueno yo creo que la serie de Lerense estuvo muy bonita porque en Lagos de Moreno yo creo que hay que de veces sacar los eventos fuera de la ciudad para que puedan ser compartidos con todos los calificios ¿no? y así es muy fácil no verlos en el CEDE para que puedan todas las calificaciones que tengan integrados en el Instituto de Reparición de los Policía oye este Alma aprovechando una pregunta ¿qué opinas? dicen que ahora que trae algunas si está medio coja la ley salvavidas que tiene ahí unas lagunas y pues ya ves nada más ocurre o sucede algo y empiezan a querer descalificar esta iniciativa esta ley que pues tuvo los diputados Jesús Casillas Andrique Aubrey tanto lucharon el mismo Abraham González y todos los diputados y la sociedad ¿qué opinas sobre esto que ocurrió la madrugada del pasado viernes donde este muchacho moreno se negó a que le hicieran le practicaran la alcoholeña mira como la ley se lo rica es que toda ley y es perfecta pero debemos recordar que una ley no se aplica y está muerta ya que lo que están fallando no están fallando la ley la ley es extraordinaria es un ejemplo a nivel mundial de hecho así lo fui a poner en Washington en estos días en toda la ciudad y realmente lo que está fallando aquí es que están datos de corrupción con necesidad de ingeniería de parte de las autoridades y municipales que no la aplican o la hacen de forma discusional yo creo que aquí lo que hay que buscar es una transparencia y la aplicación y una cultura de legalidad en donde nadie quede fuera de la ley cualquier ley no solo la ley como la ley todas las leyes deben ser aplicadas para que realmente en este país haya suficiencia ahora con esto licenciada ¿no cree que se presentará una situación de que las personas no quieran también hacerse el examen a raíz de esta situación? es probable puede ser una forma de evadir la situación un mal ejemplo un mal ejemplo un mal ejemplo el dejar el abandonar la decisión del tríneno el negarse a pedir una prueba del tríneno que por ley se debería hacer puede extensar un precedente sin embargo vamos a trabajar muy duro con el Congreso para que haga unas reformas que se integre para que la persona que haya solicitado presencia en una expediente que haya puesto a alguien que se reúne a hacer la prueba huya del lugar de sus hechos pero que quede de inmediato que sea de inmediato citada como culpable por tratar de engañar a la autoridad bueno Arba pues esperemos que nos pongamos de acuerdo una pregunta antes de despedirnos ¿a qué se siente? ¿qué significa para usted esta pregunta? bueno es pero son 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 que me he encontrado realmente no me hubiera gustado nunca haber estado en una familia con la familia de 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 la familia sin embargo es mi satisfacción porque después de seis años de trabajo o algo para poder modificar las leyes que mataban a tantas personas en Jalisco creo que por fin estamos dando resultados y en principio hay una serie de acciones para generar políticas públicas que realmente protejan a todos porque los presidentes sociales participan todos no son ni de un partido ni de otro ni de la sociedad civil ni de la sociedad de todos donde todos estamos expuestos y seguimos trabajando en esta misma sintonía todos los sectores sociales ni es unidos de reconstruir sino destruyendo yo creo que vamos a poder seguir avanzando en esta gestación pero también siento que tenemos que seguir trabajando mucho más con la seguridad en estas calles que venimos gracias además luego nos ponemos de acuerdo para una entrevista más amplia y seguir viendo y escuchando y para festejar bueno sí que nos invite a festejar don Gabriel Ibarra como debe de ser dentro de las normas un abrazo y felicidades felicidades igualmente feliz regreso vamos a hacer un corte comercial son las 10 de la tarde con los 17 minutos ya viene el atlas va a estar aquí lo que queda del atlas bueno ya practicaré el atlas pero ya vamos a poner la canción del atlas ah déjela de que la tiene el atlas el atlas el atlas ah la del baseball yo creo que el baseball el baseball el estadounidense nooo este esta es la otra si quien viene viene quien viene quien viene el ingeniero el ingeniero el ingeniero el ingeniero el ingeniero el ingeniero usted como productor el ingeniero si 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 yo no me tengo que irme en romero pero debemos dejame les investigo porque ahorita nos dicen ya está la niña si dijimos que yo le dije con Pablo sabes que si ya hablamos con Alma primero la de Alma ya se te va a tener esa vez una vez el pastor si si le dije que tocan agua bienvenido ¿como estamos? bienvenido 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 gracias